Tengo algo que decirte, Peter. ¿De qué estás hablando? Se acabó. No. Por favor. Hay alguien más, ¿oíste? Me enamoré de alguien más. I believe I can fly. Fatality. I believe I can touch the sky. Y con la de todo mucho nuevo video para el canal. Y sí, otro video de Free Fire. El tiempo no funciona de esa manera. Alterar el pasado no altera el futuro. Se lanza contra mí como un marica. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hágale un bien a la sociedad!